La Asociación de Hérculanos ha decidido, esta vez, ir más allá en su lucha por el futuro del Hércules. Intentemos, en la medida de lo posible, velar, como acusación popular que somos, por el bien del Hércules y su imagen. Merece la pena correr el riesgo de intentar llegar al fondo del asunto a nivel institucional e intentar que el Hércules cambie de manos. El colectivo se ha acogido al artículo 125 de la Constitución, en el que se establece que todo ciudadano puede ejercer de acusación popular previo pago de 1.000 euros como depósito. La asociación tiene unos presupuestos anuales que se basan en nuestras cuotas de asociados, en nuestros ingresos por letería y en algunas ayudas que percibimos como asociación que somos y hemos destinado una cantidad para este depósito. Ante esta situación, lo deportivo queda en un segundo plano. Hasta que no se resuelva el tema institucional, el deportivo, por supuesto, estará ahí, pero entendemos que es secundario. Será el próximo 18 de julio cuando declaren los primeros citados y la asociación tendrá entonces acceso a todos los informes y requerimientos.